En Italia existe una leyenda muy famosa que sucedió hace algún tiempo y que muchas personas creen que Luca está basada en ella. Un día un pequeño llamado Alessandro y su padre fueron a pescar a un lago. El padre le dice al pequeño que se meta a la cabaña porque él necesita ir al baño. Alessandro lo hace, pero de pronto se le ocurre que quiere sorprender a su padre e intenta ir a pescar él solo para mostrarle a su papá que ya sabe hacerlo. Cuando se acerca al lago y lo que ya nos imaginamos sucede, pues se cae al agua y desaparece. Su padre inmediatamente busca ayuda, pide rescate y con lágrimas en los ojos busca desesperadamente a su hijo o lo que haya quedado de él por seis días consecutivos. Cuando de pronto, allá a lo lejos, en una de las orillas del lago, ve a su pequeño saliendo de las aguas. El padre, llorando de la emoción, lo abraza y le pregunta dónde es que estaba, qué fue lo que le pasó. A lo que el pequeño contesta, estaba en el agua papá, mis amigos, los peces, me trataron muy bien. Estuve con ellos durante toda la tarde ahí dentro. Me contaron varias cosas y me dijeron que por favor ya no los cases más. Pues ellos lo único que quieren es estar tranquilos con su familia. El padre le contó a todo mundo lo que su hijo había vivido, creyéndole todas y cada una de las palabras que había mencionado. Pues la realidad es que la explicación del niño era la única lógica del por qué había vivido seis días debajo del agua.